La Ocha.info ¡Astensia! ¡Aureta! ¡Astensia! ¡Aureta! ¡Astensia! ¡Unierta! Hace ya dos años se ocupó un edificio de compañía que era del Gobierno de Navarra y se nos dijo que ahí iban a hacer vivienda social. Entonces empezamos ya las conversaciones con el Ayuntamiento y esperábamos que nos pudieran ofrecer lo que iba a ser un gasteche, que era el edificio de Caparroso. Pero se ha alargado todo mucho. Al final no creemos que por esa vía en las conversaciones que estamos teniendo con el Ayuntamiento no creemos que de esa manera vayamos a conseguir un gasteche autogestionado que es lo que de verdad necesitamos los gastes y también el barrio. Entonces hemos decidido ocupar este edificio que lleva más de 25 años vacío y que se ocupó justamente hace 10 años. Hoy a las 7 hemos convocado una reunión con los vecinos y las vecinas del barrio para contarles un poco y explicarles qué nos ha llevado a ocupar este edificio y también para compartir con ellas a ver sus ideas, lo que piensan. Luego, mañana habrá una charla de Herrera-Horrera, el martes juegos para chiquis y el jueves queremos hacer un debate también con los vecinos y las vecinas, igual un poco más con las que son más cercanas al edificio, sobre el modelo de barrio que se está impulsando. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!